Bueno, Raquel, Boyo e Isa desde que empezó Supervivientes sabemos que sus enfrentamientos empezaron igual entre los cifirrafes que tienen Arraf y Manuel y desde entonces ambas siempre se han ensalzado ya en varias ocasiones. Esta vez el motivo de la discusión ha sido un choque entre los hermanos Boyo y Artur. Desde que Arraf y Manuel comenzaron a protagonizar diferentes disputas en Honduras, pues Isa y Raquel Boyo también lo han hecho en el plató. La novia y la madre de los supervivientes no han dudado en defenderles a capa y espada y eso ha provocado una brecha entre ellas que no deja asomar que salen cada gala. Pero bueno, también hemos visto últimamente que qué casualidad que ahora que va llegando el final, ahora Manuel quiere hacer las paces con Arraf, que ha dicho que se olviden las cosas, claro, y no lo han nominado nadie esta semana. Es como que están viendo que van saliendo todos los que van nominados con él y han dicho bueno, como estamos llegando a la final, vamos a acercar posturas porque sabiendo que estando al lado de él como que las cosas nos pueden ir mejor, ¿no? Y bueno, que es una falsa, que Raquel Boyo no quiere reconocer que sus hijos son unos falsos, son unos hipócritas y vale, será mucho, habrá pescado mucho su hijo, pero eso no quita de que todo lo que está haciendo mal en la isla. Y Isa Pantoja, pues normal, está defendiendo a su novio y su novio, aunque no sea tampoco plato de buen gusto, porque para mí no es que sea tampoco nada del otro mundo, pero ahí nada más con todo lo que están haciendo en contra de él de principio a final, de cómo lo han marginado, de cómo lo han apartado, de cómo lo han insultado, de cómo todo, pues la verdad, pues eso está haciendo que al final va a llegar al final o incluso va a ganar, ¿no? Pues está ayer también en la gala, pues también Raquel Boyo y Isa, pues otra vez un enganche tuvieron, ¿no? Por lo mismo de que ella habla de su hijo y defiende al hijo, que eso hasta ahí está normal, ¿no? Y que, que bueno, y atacando de que Arrap dice que es que no quería dejar, que no quiere dejar que nadie haga fuego, que se esconde las cosas y bueno, un montón de cositas y Isa, pues se ha puesto también nerviosa, también ha dicho que ella alucina ya también con todo, que su hijo había pescado, que ella, y Raquel Boyo ya ha dicho que ella de su hijo lo que hacía, que pescara pescado que se comía. Isa ya le ha dicho que no han aprendido a hacer fuego porque no le ha dado la gana y eso de que dice que no comparte sus cosas, ya dice que la gente coja, que mueva el culo y aprenda, y no, que como se han estado, pues, refiando de que él es el que hacía el fuego, pues nadie se ha molestado en ni querer aprender ni querer encender el fuego. Pocos cojones de que le quiten un día anterior una prueba a tu defendido y te calles la boca. Yo me callo la acusa en alma, acusa en alma, de que está robando arroz, yo meto así lo que quiera, porque te recuerdo que tú acabas de echar una charla a esta señora, a la que yo no defiendo, pero que tú pediste el voto de salvación para esta señora, cuando estaban todos malos. Sí, fuiste tú, sí, lo pedís, 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 la misma señora, la misma señora. Seguimo, seguimos. Unos verán, unos verán. Unos verán, lo amigas, ahora sí. La misma señora. Esto me dan para todo, pero lo que me parece patético es que, mira, Manuel lleva casi 100 pescados, y creo que en Callo Paloma solo se ha comido un pescado porque pescó cuatro y repartió para cada uno, cada uno comió un pescado. De 100 pescados no se ha comido uno. Yo soy Manuel Cortés y a partir de ahora, pescado que pesque me lo como yo y lo que soy yo lo reparto. ¿Qué es lo que se ha hecho en casi todas las ediciones? Pues se lo va a comer crudo, porque el fuego lo dan con las pruebas. El fuego lo dan con las pruebas, no se te olvide. En una prueba, no te pueden dar. Pero el fuego lo dan con las pruebas. Pero tampoco nunca he hecho por aprender. Al contrario, lo menosprecio lo dan con las pruebas. Silencio ahí, por favor. ¿Sabes qué? Hay una gran diferencia. Manuel ha enseñado a pescar. A ti, ¿es cierto? A Ginés, a Raph y a mucha gente. Tu novio tiene los instrumentos del fuego guardados en el saco. Ah, y lo enseña a nadie. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Eso es verdad, porque yo le he preguntado a mi hijo porque perfectamente la gente que está allí... Déjame hablar. No, pero yo le he preguntado a mi hijo de fuego. Y me dijo, lo he intentado y no puedo. Lo he intentado con Ginés, lo he intentado con Bosco, lo hemos intentado. Y el único que ha conseguido hacer fuego, aparte de tal, es Yona. Digo, bueno, pues... Y además no tengo instrumentos. No sé cómo hacerlo. Vale. Pues le dices a Ra que te los dejes, ¿vale? Para, como se hacen y lo hacen, intenta hacer el fuego, que te va a ser de ilusión. Me dijo, mamá, no se los voy a pedir porque no se los deja a nadie, los tiene en su saco. Además, yo no los he visto los instrumentos por ningún lado. Bueno, eso es verdad. Es verdad, eso, Diego. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Vale, lo primero, lo primero de todo, eso no es que, ya lo he dicho muchas veces, no es que Ra vaya de repente desde casa con esos instrumentos, sino que lo encontró en playa. La única persona que tuvo predisposición a aprender y que le dijo cuando estaban en la primera semana, oye, enséñame, fue Yona. Y de hecho, luego lo hizo Yona. Quiero decir, que al final, si tú quieres aprender una cosa, tú le puedes perfectamente decir a esa persona, oye, ¿me puedes enseñar? Así que ahora mismo no me vengas, ni tú, ni nadie, a decirme que es que él no ha querido compartir sus cosas. Pues que la gente coja, se mueva, levante el culo, y aprenda y lo juro que yo. Como no comparte, me quedo así, ¿no? Vale, entendí. Bueno, ¿qué os parece toda la historia? Dejad vuestros comentarios, como siempre, dad me gustas y suscribiros al canal. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.